El día de hoy, Don Omar dio un sorprendente anuncio en su cuenta de Instagram, y es que padece de cáncer. Así lo dejó saber Don Omar en un post. Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Hashtag cáncer. Varios artistas del género salieron a comentar dando mensajes de apoyo. Daddy Yankee le dejó este mensaje. Palante William, la primera batalla mental y de actitud la tienes gana. Mis respetos, ahora a ganar la física. Estás en mis oraciones y sobre todas las cosas, más que nunca, te deseo salud y vida. Estaremos contigo. Dios te bendiga. Mi señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Salmo 32. Farruko también escribiría. Palante, esa prueba la superamos porque la superamos. Maestro en nombre de Jesús. Osuna por su parte escribió. Mucha fuerza, negro. Que Dios está contigo. Rafi Pina, con quien Don mantuvo varias disputas incluso por la vía legal en el pasado, le dejó el siguiente mensaje. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Hermano, a mí me tocó sacrificar lo que más yo amaba, que era mi carrera musical. Mi carrera musical era lo que más yo amaba. Y eso se lo digo a todo el mundo. Yo me fui, óyeme, mi gira fue la segunda más vendida. Después de darle a otro artista urbano, la segunda más vendida en el mundo, de los latinos. Y cuando yo, me hicieron la oferta de 150 millones de dólares. Y Jesús me dijo, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, estás libre, puedes tomar decisiones. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban, me flaqueaban. 150, 150, melones. Hermano. Y yo así temblando. Y yo, señor. Y señor, sí, lo puedes coger. Pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia. No voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo. Vas a seguir esclavo. Vas a seguir esclavo de lo que más tú amas. ¿Ah? Y yo ahí temblando, vamos a ver. Y la gente diciéndome, ah, tú estás por el dinero. Mira, muchacho. A ver si te ofrecen 150 melones, a ver qué tú vas a hacer. A ver si tú los vas a rechazar. Les quiero ver, así que te los pongan ahí. Me los pusieron a mí así. Amén. Pero yo dije, ¿de qué le vale el humo, hombre? Ganar el mundo. ¿De qué? Amén. Yo dije, por encima de todo está mi señor, aquí es la prueba de fuego. Tengo que ahora mismo sacrificar todo por demostrar que te amo, Jesús. Y tuve la valentía de decirle un 23 de diciembre. En un 3 de diciembre. Dejé todo por Jesús. Amén. Mi carrera, lo que más yo amaba. En el tope. En el tope. Con las mejores ofertas. Y dije, Señor, te voy a seguir. No sé qué me espera. No sé qué va a pasar. Pero confío en ti, Señor. Que todo va a estar bien. Y así fui. Y les digo al sol de hoy. Que fue la mejor decisión de mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida. La paz que yo siento ahora mismo. Les acabo de contar que yo no dormía. Ahora duermo. Pero una cosa que... Ah, como un baby. ¡Gracias por ver!